Hola, hola amigos, ¿cómo están? Este día es muy importante para todo el mundo. Hoy es Navidad, pero quiero decirles que la Navidad se traduce en amor. Y lo que quiero expresar es que ese amor lo debemos dar todos los días. No solo hoy 24, no solo a medianoche, no solo porque rememoramos y recordamos la llegada del niño Jesús, sino porque en cada uno de nosotros existe el Creador, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos abrir los brazos para compartir, para dar amor, para consolidar al enfermo, para escuchar, para entender, pero sobre todo para servir, porque Dios necesita soldados. Quiero enviarles un abrazo inmenso, inmenso a todas las familias del Perú, del mundo, de los diferentes países que me siguen por esta Navidad. Quiero agradecerles su cariño, su confianza, estar presente en esas largas colas, las palabras tan bonitas que me dicen cuando los veo. Y quiero enviarles muchas chispitas de luz, mi consuelo inmenso y mi abrazo para todas aquellas personas que perdieron familiares este año y que quizá a medianoche lloren un poco o los recuerden, pero piensen que están en un lugar mejor que nosotros y que son nuestros ángeles extras, ¿no? Y desde aquí también, porque sé que me ve un beso inmenso a mis abuelos que están en el cielo, a mi padre que adoro, que siento siempre tan cerca de mí. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, no dejes de sonreír a pesar de la prueba de fe. Y quizá te toque estar en un hospital con personal de salud, quizá estás en una situación difícil. Mira al cielo, cierra los ojos, abrázate de Dios y recuerda que cada experiencia que vives es especial para pulir el espíritu. Les deseo una linda Navidad y recuerden que esta Navidad es de los niños, es de los niños, que ellos nos brindan su alegría y por eso aquí tienen a alguien especial que también nos quiere saludar por Navidad. ¡Hola! ¡Hey! Aquí está mi Alejandro. ¡Hola! ¿Qué tienes que decirles? Bueno, yo espero que todos ustedes pasen una muy linda Navidad juntos con sus familiares, ¿no? Que los aprecien y les den mucho amor. También espero que la comunidad Rosa María Cifuentes también pasen una linda Navidad. Todos los niños, los padres y en sí todas las personas del mundo la pasen muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Son los saludos de Alejandro Cifuentes, de todas las familias Cifuentes Castañeda para el mundo. Mi Alejo quería darles un abrazo de Navidad. También tiene sus minifans. Y bueno, quiero felicitarlo públicamente porque ganó el primer puesto del colegio. Santísimo, ¿no? Ha sido elegido el niño santísimo. Sí, de mi grado. De tu grado, ¿ok? Ya sabe, ya sabe, él toma sopa de habas, caldo de machete, porque tiene que perpetuarse. ¿Qué tomas? Tu batido mágico, ¿no? Alejo te da tus batidos para ser más inteligente, ¿no? Sí. Y va a comer menos chocolate. Esa es la promesa de este año, ¿no? Ok. Bueno, los queremos mucho. Bye, bye. Chau.